El nombre de mi esposa era... Beth. No, no tengo foto. Vámonos. No es inusual, ¿sabes? Ah, disculpe, ¿de qué habla? De no tener fotos de tu esposa, de tu familia. Sí, ¿por qué lo dice? Antes todos usaban sus teléfonos inteligentes. Ahí guardábamos todas nuestras fotos. Al desaparecer los teléfonos, cuando se desconectó la nube, nuestras fotos se fueron con ellos. Sí, yo supongo que no lo había pensado. Mi esposa, Kerry. Su papá era fotógrafo, de la vieja escuela. Cuarto oscuro, productos químicos. Era testarudo para la era digital. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, yo los odiaba. A los celulares. Siempre parecía que todos caminaban con la vista clavada en esas malditas cosas. Nunca tuve uno. Qué interesante. ¿Cómo lo hacías? Trabajaba como mecánico. Yo tenía mi propio taller. Probablemente yo tenía el último teléfono fijo de Fairwell. ¿Qué pasa, soldado? Ya te tengo. Ay, ¿ustedes se toman esta mierda en serio? El coronel cree que con motivación y disciplina lograremos lo que sea. Ya, mueve el trasero. Voy tan rápido como puedo. Solo muévete. ¿Esta es su idea de motivación? El coronel creó un campo de trabajo al sur de la isla. Para los que no son aptos. Algunos necesitan más estímulo. Seguro. Vamos, sígueme. Sí, señor. Párate ahí con los demás. Buena suerte, señor. También te atraparon, ¿eh? Como sea. Hola, amigo. Es bueno verte otra vez. Saint John, ¿no? El hijo del cura. Taylor, ¿no crees que esto ya está dejando de ser gracioso? Estoy bromeando, amigo. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? Con la mujer que estabas buscando. La de la foto. No. Necesito todas las joyas, relojes y esas mierdas. Rápido, en la bolsa. Claro, amigo. Lo que digas. ¿Qué demonios dices? Los reclutas no pueden tener esas mierdas. Además, se las van a robar. Ya, solo hazlo. Sí, claro. Se las van a robar. Qué estupidez. ¡Atención! En descanso. No aceptamos visitantes aquí. Si están aquí, es porque los invitaron. Reclutaron mis oficiales de confianza. Cuando me respondan, van a decir su nombre. Empezando por el apellido. Sobreviví igual que todos aquí. ¿Nombre? Cierto. Atkins. Cristal. Señor. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Antes o después? Responde la pregunta. ¡Púdrete! Todos hemos hecho cosas que no nos gustan. ¿Qué? Para sobrevivir. Para vivir. El Señor lo entiende. El Señor lo perdona. Pero aquí, en la cara de esta mujer, están las huellas de Satán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fuiste, y sin duda aún eres. La gente como ella es responsable de invocar la ira del Señor sobre todos nosotros. ¡Sí! 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 Llévenla a trabajar. ¡Fúdrenla! 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 ¡Pues, princesa! ¡Muévete! ¡Mandad! ¡Fúdrenla! 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 ¿Y tú? Taylor, Wade. Y, no, señor. Yo nunca he ido a la cárcel. Nunca he matado a nadie, ni a una mosca. Estuviste mucho tiempo en la mierda. Sí, quiero decir, sé cómo disparar. Mi padre me llevó de cacería cuando era niño. A un campamento cerca de Clamath Falls. Tenía... ¿Y tú, hijo? ¿Sabes usar armas? St. John Deacon. Sí, sé cómo usar un arma. Eres un errante. Déjame ver tu brazo. Décima montaña. Irak. Afganistán. Servicio honroso, y no me mientas. Lo sabré. Serví una vez, serví con honor. Odié cada maldito minuto. No mentiras. Buen hombre. Levanta tu mano derecha. ¿Juras con toda solemnidad apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos? ¿Otra todos los enemigos, naturales y sobrenaturales, testificar y apoyar a esta y obedecer todas las órdenes sin cuestionarlas? ¡Di! ¡Si lo juras! ¡Lo juro! ¡Ratírense! Ven conmigo, hijo. ¡Te pasa, soldado! El Capitán Currie no me ha traído muchos reclutas recientemente. Debe tener tus habilidades de combate buena estima. Estuve mucho tiempo en la mierda. ¿Conoces bien a los Freakers? Sí, señor. Yo sé tanto como cualquiera, señor. Bien, bien. Llegamos. El doctor te echará un vistazo. Buen pulso y ritmo cardíaco. Y una quemadura bastante fea aquí. ¿Cómo pasó? Ah, fue por una estufa de leña. Estufa de leña. ¿Y quién la vendó? Yo fui. No está mal. Nada mal. Gracias. Deja la vendada o vas a perder ese brazo. ¿Comprendes, Méndez? Sí, sí, entiendo. Quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entiendo. ¿Y bien, Doc? Sí, tiene buena salud. Lo hará bien. ¿Saldrán a la mierda? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. No está soltero. Ah, adivino. La bruja de la Isla Wizard. Vaya con Dios. Buena suerte, amigo. Vamos, hijo. Generalmente no tolero la insubordinación de referirse a una oficial como una bruja. Pero hago excepciones por algunos de mis oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer con vida tiene un papel que interpretar. ¿Crees en Dios, Saint John? Nunca pensé mucho en eso, señor. Bueno, ya es hora de que lo hagas. Él tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esto. Señor. Este lugar. Tuve una visión. Nada tan grande como las escritas en el Viejo Testamento. No había cuadrigas o arbustos en llamas. Yo simplemente desperté una mañana antes de que cayera la plaga de Dios sobre el mundo y supe que este era el lugar. ¿El lago del cráter? ¿La isla Guizar? Lo llamo el Arca. ¿Conoces la historia del Arca de Noé? Sí. Digo, sí, señor. Todos la han escuchado. En efecto, te sorprendería cuán pocas personas han leído la Biblia o el Libro del Apocalipsis. ¿Se refiere al Génesis? ¿La historia de Noé? Eso está en el Libro del Génesis. Sí, por supuesto. Bien, hijo, vamos a arreglarte. Como usted diga. Ah, lamento decir que no tenemos nada especial en cuanto a uniformes, pero creo que... Oh, aquí. Pruébate esto. Creo que está bien. Yo me llevo eso. Bueno, si no le importa, este es un obsequio de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿no? No, ya no hay. Bien, soldado. Pero no quiero ver que lo uses. Ya eres de los nuestros. Y en general, los nuevos reclutas empiezan con el rango de soldado raso. Pero como el Capitán Curry responde por tu experiencia en el campo, vas a empezar con el rango de cabo. Felicitaciones, hijo. Gracias, señor. Ahora, le buscaremos una tarea. Muy bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Me contaba acerca del arca, señor. Sí, el arca. Lo que ve aquí solo es una pequeña parte. Detrás de nosotros hay toda una red de cuevas y respiradores que llevan hasta el pico del cono. Cuando completemos nuestro trabajo, se llenarán con miles de semillas, plantas, archivos de computadora y libros. El mundo podrá morir. Pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán. No, señor. Pero la isla es más que solo un arca a cabo. Es un bastión. Una fortaleza. Aquí, en la Puerta Norte, estamos acumulando suficiente munición para pelear contra los Freakers. Tenemos rifles, granadas, ametralladoras y lanzacohetes. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y de todos los calibres. Esta es nuestra zona de ingeniería mecánica. Si quieres que reparen tu moto, ve con el oficial en turno. Y como puedes ver, aquí estamos construyendo una flota de camiones y otros vehículos, cortesía de la vieja Guardia Nacional. Cuando eliminemos a las hordas de las carreteras, comenzaremos a reconstruir los caminos y puentes. Su estrategia de cortar y quemar podrá detener a los newts y swarmers, pero no despejará la carretera. No detendrá a las hordas, señor. Estamos conscientes de ello, cabo. Las hordas. Las hordas son unas bestias completamente diferentes, ¿no? Pero tenemos un plan. ¿Un plan, señor? Benjamin Franklin dijo una vez, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. El corazón del ejército vive aquí, en la puerta, listo para moverse ante mi orden. Estas tiendas albergan a cientos de hombres y mujeres, como usted, que comprometieron sus vidas a la causa. Pero tengo algo más en mente para usted. Es una tarea que requiere algo más que la capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma. ¿Estás preparado, hijo? Sí, señor, para lo que me necesite. Me preguntó cómo vamos a derrotar a la horda. Déjeme mostrarle. Muévete. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Hola, coronel. Lo siento mucho. Demasiada acetona en ese lote. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Está encontrando nuevas... ¡Para volarlo todo! Para derrotar al enemigo. Lo siento. Pero, sí. Mi nombre es Weaver. James. Saint-Dion-Ticon. Todo esto del ejército es puro show. ¿Cierto, coronel? El cabo Saint-John es nuevo en la unidad de Curry. Si necesitas algo de la mierda, él es tu hombre. Mierda, sí. Necesito algunas cosas. ¿En qué estás trabajando? En un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico. ¿Trabajas con napalm? Sí. Sí. Este tipo sabe lo que hace. Solo adiviné. Lamento interrumpirlo. No, cuando quieras. No, coronel. Me estoy acercando, coronel. Mucho. Eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno. ¿A dónde irá después? ¿Con la bruja de la Isla Wizard? Eso es todo, teniente. Discúlpame otra vez por mis oficiales tan excéntricos. No pasa nada, señor. Hay que hacer una última parada. Por más que crea en el trabajo del teniente Weaver, creo que lo que está a punto de ver podría ser nuestro camino hacia la victoria. Aquí. Bien, ¿qué es esto? Señora, traje todo lo que estaba en la hoja. ¿Esto parece suavizante de telas? No, señora. ¿Y por qué no lo lees? ¿Qué es esto? Ingredientes activos. Cloroformo y... A... Ter... Terpen... ¡Fuera! ¡Dije fuera! Matt, no puedo hacer esto si tengo que ir por mis propias provisiones. Lo tengo cubierto. Teniente Whittaker, este es el Cabo St. John. Es un nuevo miembro de la unidad de Curry. Tiene algo de experiencia en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Que lo leas. Sí sabes leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, aterpineol, alcohol bencílico, acetato de... Bien, ¿cuándo puede empezar? Ah, se lo encargo. Sigan lo suyo, teniente. Déjanos solos. Sara... Quédate en posición de firmes. Sara, yo... No. No, no, tú estás... Estás muerto. Tú... Estás muerto. Tú deberías estar muerto. Oye, 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 oye. Moriste. Está bien. Estás muerto. Ya estoy aquí. Espera, espera. Un momento. Yo no entiendo, no pude encontrarte. Yo creí que habías muerto. No, eran demasiado, sí. Tuvimos que ir hacia el sur. En Nero dijeron que nadie se convivió. Sí, en Nero no encontró a Brian y descubrió una luta. Dijeron que todos estaban muertos. Por la montaña. Nunca pensé que... Nunca pensé que te volvería a ver. No, no, no puedo. Oye, Gucci, podemos irnos de aquí. Solo vámonos y no miremos atrás. Vámonos. No, no, Deacon. No puedo. ¿Qué? ¿Te están forzando a estar aquí? No, no entiendes. Estamos en guerra. ¿Qué no lo ves? Esta es una guerra que podemos ganar. No vine aquí a pelear una guerra. Puedo ser de ayuda. Puedo marcar la diferencia, pero yo no puedo irme contigo. Debo quedarme aquí. No entiendes. Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, después, lo que quieras, podemos ir a donde quieras. El coronel te está buscando. Como dije, señora. Espere un segundo. Su hoja de requisición. Gracias, soldado. Gracias. Gracias.